Fred, pues miren, rara la cosa, ahora yo no estoy manejando Por aquí me le puede dar Juan, limón Aguas con el viejito, con mi tío, con tu tío Está con nosotros mi compa Alfredo Oliva ¿Cómo estás hijo? Pues a gusto, tenia rato que no manejaba Ni menos en la Ciudad de México No me gusta manejar en la Ciudad de México Pero ahorita como que se antojó Mira, me quitó la troca el cabrón O sea, él hace lo que quiera Oye Coche y trompudo Coche y trompudo ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué te dice el 2020? ¿Qué dice el 2020? Vamos arrancando Recién inicia, pero fíjate que estamos iniciando Toda madre, bendito Dios Este, primero que nada con salud Y con muchas cosas Por hacer Por hacer, un año que pinta Como que se antoja, ¿no? Sí, se antoja Para que salgan las cosas Aparte con buena energía Hay muchos proyectos que traes Sí Con toda tu gente también No, aquí a la derecha No, te metes a Para allá ir Para salir Para salir Dale pura vueltecita, Joaquín Para que no haya pedo Oye, bueno, esta es una entrevista muy Pues inusual Inusual Sí, ¿no? Porque pues lo mismo te preguntan De tus proyectos De que vas a estar en No sé qué lugar Y que la chingada No, aquí vamos a hablar De Alfredo El que no es artista Sí El compa, el amigo El que le vale madre El que pistea El que... A ver si le entendemos No, tú No, tú No, tú ¿A los cuantos años, por ejemplo, perdiste la... La virginidad? La virginidad A los doce No mames, Alfredo A los doce, mi loca ¿Pero tan morrillo? Morrillo Morrillo Fíjate que crecí en un... Así que me dejaste helada Y en pestañas En parada de pestañas En un... Y si le damos hasta la otra ¿Qué pasa? Dale, pues Chinga su madre ¿Para dónde salimos? Sí Mira, me remontaste a ese momento Ese momento cúspide Ahí en... En mi vida En mi ciudad de Obregón, Sonora Ya no sé toda la raza de... De Obregón De Obregón Ahí en una canchita Qué rico se come, ya qué barba Y pues en tu tierra ni se diga Le estaba diciendo que... Pudieron tocar platillos este... Ahora que no viste vaca ¿Cuánto te aventaste por tu tierra? Veinte días Me aventé en... En Mazatlán Chulada Saludos a la raza de Mazatlán también A ver si nos... Si... Si nos echamos una vueltecita Ya que hace falta La neta... Se antojan mucho los... Los mariscos Sobre todo los platillos La raza esa todísima madre en Mazatlán Muchos amigos por Mazatlán Así que... Esperemos pronto ir a visitarles Y... Y por qué no... Planear una fecha, no? Sería bueno ir a cantarles en la raza Sería chingón ¿Y entonces? Y entonces fue por ahí en un... En un... Complejo deportivo No... No había palmotelazo mi hermano Pues... Imagínate los 12 años Pero güey... Se pusieron de acuerdo... ¿Era más morra que tú o...? Era más grande Ah, era más grande Y estamos hablando que yo de 12 Ella de 15 Saludo grande por ahí también se le está bien ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estar casada ahí con hijo, va? Si mencionas Marcas Si no... Si mencionas Marcas Pues para que quemamos a la... A la raza Aquí no me hace cuenta Lo... Lo poquito Lo que... O sea Lo que... No el Pecador No, el pecador, y no es lo mismo Exactamente Y entonces, oye, te pusiste nervioso, pues es que a los 12 años Cabrón, no mames No le hallaba esa madre En el ombligo Cuando quiera uno lo se ve Y que vas manejando No le hallas Y yo nervioso ¿No fue tu mejor experiencia entonces? No, la verdad Si no sabías ni qué pedo ¿Y la morra no te explicó o qué? Sí No te dijo, mi hijo, mira, conecte la banca Nunca lo habías contado No, 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 cuéntale, échala Pues es que ella hizo todo ¿Así? Si ahorita Estoy medio puñetas Imagínate en ese tiempo, a los 12 años ¿Es de los güeyes que te gusta que te hagan todo? No ¿O tú también le trabajas ya? No, no, ese día sí, porque las circunstancias Y aparte me imponía demasiado Ok Entonces ahora procuro Te sentías más chiquito de lo que estabas Sí, te haces chiquito Sí, sí, ya huevo Y luego con ¿Cómo se dice? Con público Pues peor cabrón No, pero no mames Es lo peor que puede haber Digo, ahora existen Ahora sí le llaman el cruising Sí, no Que puedes coger, por ejemplo, en el coche O en el Hasta la otra también se puede Sí, mon En el coche, pues Pero esa mamá Está muy cabrón Muy hardcore, ¿no? Sí Sí, estuvo cabrón Y Parte de ello yo creo que también por eso me cohibí Me cohibí y a la vez me jalé Porque cómo quedas mal ahí con los tuyos ¿Me entiendes? Barre Y luego se pasa en la voz, güey Sí, no Este cabrón no vale No vale No, y sí pasa O sea, la neta Todo el que diga que no Bueno, y qué locura ya después Has hecho Digo, porque varios han estado aquí Y unos ya han cogido en el avión Otros este, arriba un caballo Pero a ver, a ver, a ver En la playa En aerolínea Sí, en aerolínea, güey Eso es tan cabrón Sí, José Manuel Figueroa Yo no me he jalado Un saludo muy especial Ese José Manuel Figueroa No, a eso le salen chispas al cabrón Tiene leyendas No has hizo Sí, no, no terminas de platicar con él Tantas historias que tiene Saludos Sexuales Saludos para el señorón Oye ¿Y tú qué? Por ejemplo Yo qué Una que te hayas aventado Que ya es tu no mames De terrorista De la mames A ver, no Yo soy bien chapado La antigua Light Tiene sentido A ver, a ver Debo, debe, a ver Es que se va No No, mejor no me conviene contar Es que José Manuel Qué pelada Porque Que yo sepa Está solterón Está solterón Sí, no Tú ya Pues tú ya no Imagínate ponerme en evidencia Pero no Con todo y eso No, no No sé No Lamento decepcionarla Soy viejito Hay morros que les gusta A la antigüita También Ahí, ahí sí Es que hay de todo Tenemos maestría Tenemos maestría Señoritas En el sombrero Para que sepan Cómo está la onda Luego, sí Ahorita, la neta Como estoy muy concentrado No perderme aquí Y ya leí por otro lado No, ahorita le metes aquí A la derecha Este Sí debe de haber Pero Pero no tan No tan Bueno Esa tiene un nombre Los que se la avientan en el avión Tiene un nombre No me acuerdo Tiene un nombre No me acuerdo Si el flight limo O cómo chingado Total Es hecho en el paro En el aire En el aire Sí Literal Yo todavía no Pero andamos No nos cerramos Y bueno ¿Y qué se te antojaría por ejemplo? A ver ¿Qué se me antojaría? Fíjate tú Esta locura se me antoja Ser con mi vida No sé Pues He pensado En la calle No En la playa En el avión Es que el avión Está muy incómodo Está incómodo De por sí El pinche baño No cabe Ni tus ojos No cabe uno Ahora Como que no En la playa Sí Sí que me gustaría En la playa Sí Ya me la ha aventado Me parece Tiene memoria Caballero Sí Sí No nos lo acuerda Oye Y de morro Eras Eras muy viejero Eras muy noviero De morrillo No fíjate que fui de pocas novias también Tranquilón Tuve Tuve una novia Tuve otra Ni del año ambas Y hasta que me junté Con la que estoy El día de hoy Y te han tocado morros Locochonas Digo Fans Yo sé que hay muchas fans Que te tiran el calzón Obviamente Por las redes sociales Y etc No te creas Pero estamos abiertos también Muchachito De 24 47 Y cuando quieran Nada Es bien hocicón Puros hijos Tiene este cabrón Están más enamorados Que la chingada No las vueles Que ahí van a estar Mira No, sí Saludos a todas Y claro Se siente bonito Cuando Te mandan un piropito Cosas así Tangas 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 En los eventos Sobre todo En los eventos ¿Qué hacen con las tangas? ¿Sabes qué? Las lavan y las venden No O el equipo se las queda Digo Porque siempre han tenido Esa duda Digo Yo sé que en el momento Es parte del show Es una muestra de cariño Que te da el afán Yo les llamo Grammys Vivos ¿Cuántos Grammys? Llamo el chingo de Grammys Y premiados Los hijos de la chingada Sí No lo conflamas Oye Fíjate que Te voy a ser bien sincero Me van a crucificar quizá Pero Pero no No los guardo Eso sí les digo No los guardo ¿Cómo los van a guardar? Se quedan en la camioneta Siempre generalmente A ver Salimos del evento Tráiganmelo Van a la camioneta Y de ahí no vuelvo a saber de ellos No 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 pues es que También como que Sí No Venimos que los guardes Gracias a las Chicas Sí es un detalle Que lo hacen Es un detalle muy bonito Pero creo que es un detalle De momento Sí claro Hay que ser sincero también A ver No los guardo Y tengo colección La verdad no No lo hago Este Pero síganlo haciendo Que es muy bonito Oye ¿Y qué es lo peor Que te ha hecho un fan? Hombre o mujer Lo peor que me ha hecho Bueno dentro de Las peores cosas Digo porque hay unos Que realmente se pasan de lanza Yo sé que es un cariño Muy grande Que le tienen al artista No güey Pero hay límites también Hay unas que sí se la maman Sí se chacalean Sí se chacalean O sea tranquilas morras O tranquilos No sobre todo Güeyes también Los compas Fíjate ahorita dijiste Se me vino el putazo Una vez que estaba en Guanajuato Tocando De mí no va a estar hablando Ah es que se terminó El chingazo Sí se me vino O sea el recuerdo El recuerdo Que estaba yo En Guanajuato Cantando En Me parece que era San José y Turbí De Guanajuato Que por cierto Vamos a ir Como en un mesecito Otra vez para allá Ajá En la feria Eventazo Muchísimo La gente en Guanajuato Se entrega de poca madre Y uno procura hacer lo mismo Entonces me agacho yo A saludar a la gente Y de una Un cabrón Traía una Una michelada Así Y te la mato Y me lo avientan Y yo traía Me acuerdo Mi tejana blanca No No hombre No La verdad es que Sí me dio un chingo De coraje Pues a quien no ¿Verdad? Sí son cosas Que son paseitas De Pues de verga Es la palabra Es la palabra Sí ¿Y qué hiciste? Y van por este chavo Los de seguridad Sin chacalearse ¿Qué hacemos? Ahí aguántenmelo Pero esto fue casi el inicio Ya nomás me cambié De tejano Me limpié la cara Y a darle Y a darle Y ya La verdad es que Se me bajó un chingo De coraje No te digo que No iba a ser gran cosa Sí a lo mejor Leerle la cartilla Pero no Después En el transcurso del tiempo Entre canción y canción Y dice No oiga Es que dice que Pues se alocó Que fue Fue de De emoción De emoción No 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 O sea Déjalo 15 Déjalo 15 O sea como ya Todo bien Pero honestamente Campeón se me está escuchando No estuvo bien Ese fanatismo Sí no No debe de llegar A esos grados Este Sí me molesté En el momento Un chingo Pero No te putas Tú eres un ser humano Pero conforme fue Pasando el evento Se me bajó la raja Se te relajó la raja Como dicen Se me relajó la vena Oye ¿Velludas o no velludas? Sí Tiene que haber ahí Este Un nopalillo Nunca me escucharon Un fletable Así es Una pistita Paterrizar Un nopalillo No está buena Algo así como Como con la 1 La 2 La 1 La 2 O sea No a lo pelón No digo Tampoco le hacemos El feo Pero De tu gusto De mi gusto Particular Es que crecí viendo Esas películas de ficheras Mi locura Ahí que va Ahí traen más o menos Como ando yo ahorita No sé Ya dale para acá Ya terminamos Ya pues que más quieres Ya la meto como está Que más quieres A ver Ya nomás queremos saber Si te gusta El beso negris O no 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 Ese no Me han contado Que es una maravilla No lo hemos descartado Pero no Pero no No le he hecho Al asunto De momento no Te digo que yo soy Medio viejillo Tiene un alma muy vieja Este cabrón A pesar de que es Muy joven Aguas Que la chingada Parece calle loco Que barba Imagínate Bueno Maneja Vamos Yo creo que se queda Con la chamba De la troca Sí claro Oye algo que le quede Decía a la raza Nada Agradecerles Y bueno ya Entrando otra vez A la vida artista Ya que están abriendo El portón Invitarlos Si Dios quiere Este 25 Ahí te esperamos Mi locura Con toda tu palomilla 25 de enero Sábado 25 de enero 2020 Arena Ciudad de México Y también Aprovechando rápidamente Agradecerles A toda la gente Que se quedó Es porque les ha gustado La entrevista Esperemos siga La parte 2 Ahí está Pronto Él es Alfredo Olivas Y esto es La Troca Loca Para Robando Gruperos Vámonos ¡Gracias!